El segundo tiempo tenemos, centro que viene... ¡Gol! ¡Gol! ¡Cordero! ¡Gol! ¡De huracán! Globo suelto Cordero atado Nicolás Cordero de cabeza para llenarse la boca de gol para ganar en lo más alto meter un frentazo letal arriba por sobre la cabeza de la figura Leandro Obrey Cordero gana el globo 1 a 0 buen cabezazo del 9 Cordero Huracán 1 boca 0 Primero la pelota que le pone Luján perfecto a la cabeza con un efecto bárbaro y después como se eleva Cordero si alguien lo merecía hoy era Cordero El tiro de esquinas para Huracán centro con Rosca segundo palo arriba a Villar ¡Gol! ¡Gol! ¡Cordero otra vez! ¡Gol! ¡Lazo de huracán! La bajó Villar de cabeza una especie de media chilena la enganchó Nicolás Cordero señoras y señores Globo suelto Cordero desatado para el gol ¡Cordero! Huracán 2 Cordero otra vez Bocasero Curruinca Y Bray ¡Gol! ¡Gol! ¡Huracán! 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 Agustín Curruinka Arras de piso, abajo Poste derecho de Umbrey Que fue justamente ahí y de milagro Nos lo atapó Curruinka Tres para Huracán que golea Cero para Boca